¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. El billete que ustedes pueden observar fue emitido por el Banco de la República el 12 de octubre de 1970. Aquí se observan dos grandes de la historia colombiana. Se observa al lado izquierdo a Simón Bolívar. Y al lado derecho a Francisco de Paula Santander. Es iré único que aparecieran en este billete porque es bien sabida la conspiración que sufrió Bolívar en su vida. Los invitamos para que vean los días finales del libertador Simón Bolívar. El 25 de octubre de septiembre de 1828, un grupo de jóvenes provenientes del Colegio de San Bartolomé, muy allegados en lo personal y en lo político al general Francisco de Paula Santander, enemigos jurados del presidente de la Gran Colombia, el general Simón Bolívar, deciden asesinar al gobernante por haber desmontado, según ellos, las reformas liberales. Y restablecido regímenes de impuestos como el de la alcabala y el alza de los intereses a diferentes comercios de quien tildaban de dictador. Eran jóvenes letrados, de manos blancas, según la expresión usada por el expresidente Alberto Lleras Camargo en sus memorias. Por supuesto, para defender la honra de su abuelo Lorenzo María Lleras, incitador de la conspiración santanderista, que decidían con cierta autosuficiencia los destinos de una república recién nacida, a espaldas del inconmensurable país rural y de los millares de soldados patriotas que habían vencido heroicamente el despotismo del imperio español. El poeta bogotano Luis Vargas Tejada, quien poco en meses antes era un exaltado adorador del libertador, ahora rasgaba sus vestiduras. Y escribía en tono amenazante estrofas como esta. Si aboliva la letra, con que empieza y aquella con que acaba le quitamos, oliva de la paz, símbolo hallamos. Esto quiere decir que la cabeza al tirano y los pies cortar debemos, si es que una paz durable apetecemos. Vargas Tejada y otros santanderistas fervorosos e impacientes, después de reunirse con cierta periodicidad, optaron por el inmediato asesinato del libertador. Uno de los conjurados, Florentino González, referió en sus memorias, muchos años después, que los jóvenes pusieron en conocimiento del general Santander los planes homicidas y que éste solo pidió que lo hicieran cuando él se encontrara ausente de Bogotá, para que así no lo tacharan de culpable directo del crimen. Los conspiradores La noche del 25 de septiembre, se encontraban en el Palacio de San Carlos, Bolívar, Manolita Sáenz y la Guardia Personal del Libertador. Cerca de la medianoche irrumpieron los insurrectos. Algunos de ellos negaron después haber estado allí, aunque no su respaldo entusiasta al atentado, entre los cuales estaban, escúchase muy bien, Pedro Carujo, Emilio Briseño, Luis Vargas Tejada, Juan Epuno Seno Vargas, Florentino González, Ramón Nonato Guerra, Wenceslao Zulaibar, Juan Francisco Arganil, Pedro Celestino Azuero, Agustín Hormet, Teodoro Galindo, Rafael Mendoza, Juan Miguel y Joaquín Acevedo, Juan Ginestrosa, Mariano Escobar, Rudecindo Silva, José Ignacio López, Ezequiel Rojas y Mariano Espina Rodríguez. Hemos resaltado cada uno de estos nombres para que jamás de los jamases puedan ser olvidados por los bolivarianos y bolivarianas del presente y del futuro. Como todos sabemos, Bolívar saltó por la ventana que da la calle por sugerencia de Manuelita. Esa noche, invadida por el impenitente frío del páramo, la pasó Bolívar bajo el puente del Carmen en compañía de su amigo repostero José María Meneses, escasamente abrigado, lo que incrementó la enfermedad pulmonar que lo llevaría al sepulcro. Los frustrados homicidas, al no encontrar rastros de su objetivo, huyeron despavoridos del palacio y de la ciudad. Solo pudieron retornar al país luego del fallecimiento del Libertador, 26 meses más tarde. Vargas Tejada murió ahogado meses después cuando intentaba dar un río en los llanos orientales. Mariano Ospina logró ir a Huasca y de allí se encaminó a las montañas de Antioquia, donde se unió como secretario del sublevado general José María Córdoba. Rumbo a Europa. Vencido y ejecutado, José María Córdoba por las tropas del general Daniel Florencio O'Leary, uno de los hombres más leales del Libertador se ordenó el fusilamiento de Ospina. Pero este de nuevo logró salvarse ocultándose cerca de la población de Santa Rosa de Osos, otros condenados a muerte por el atentado setembrino, entre ellos el general Santander, Ezequiel Rojas y Florentino González fueron indultados por el propio presidente Libertador, quien volvió a gobernar ya sin el sosiego de otros días y con la profunda tristeza de verle y solverse el sueño de su vida, de su vida política, la unificación de Venezuela, la nueva Granada y Ecuador, la gran Colombia. En marzo de 1830, Bolívar renunció a la presidencia y en mayo decidió viajar a Europa en busca de reposo, afecto y tranquilidad. Desafortunadamente, su salud se agravaba con el pasar de los días y el atentado de septiembre lo había golpeado en lo más suelto de su espíritu. Pero la apuñalada letal, la que significó su herida de muerte, fue la ocurrida el 4 de junio de ese mismo año, cuando le informaron de la muerte de su heredero político, su soldado fiel y predilecto, su escogido sucesor. Antonio José de Sucre, el gran mariscal de allá del Cucho, había sido asesinado en las montañas de Berruecos. Yo pienso, escribió Bolívar, que la mira de este crimen ha sido privar a la patria de un sucesor mío. Santo Dios, agregó, se ha derramado la sangre de Abel, la bala cruel que le hirió el corazón, mató a Colombia y me quitó la vida. Era el fin, como bien lo recreó Gabriel García Márquez, en el general en su laberinto, su portentosa reinvención de los últimos días, de Libertador. En la casa de campo, el general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad y Bolívar y Palacios se iba para siempre. Había arrebatado al dominio español un imperio cinco veces más vasto que Europa. Había dirigido veinte años de guerras para mantenerlo libre y unido y lo había gobernado con pulso firme hasta la semana anterior, pero a la hora de irse no se llevaba ni siquiera el consuelo de que se lo creyeran. El único que tuvo bastante lucidez para saber que en realidad se iba y para dónde se iba fue el diplomático inglés que escribió en un informe oficial a su gobierno el tiempo que le queda y alcanza a duras penas para llegar a la tumba. El primero de diciembre de 1830 llegó Bolívar a la ciudad de Santa Marta una de las pocas provincias que permanecían leales a la monarquía española. Paradójicamente en ese hermoso puerto podía gozar de tranquilidad y seguridad. Por esas extrañas coincidencias del destino el obispo José María Esteves había dado refugio en la diócesis al conspirador Florentino González hecho por el cual no estuvo nunca cerca al genio de América en sus días finales. El comerciante español Joaquín de Mier y Benítez muy afecto al padre de la patria le ofreció su casa de campo situada a una milla Santa Marta y hacia allá se dirigió el moribundo general diez días después de su llegada a la ciudad. Allí en la quinta de San Pedro Alejandrino donde hoy nos congregamos con respeto y generación atendido por el médico francés Alejandro Próspero Reverén dictó su última proclama donde perdona sus enemigos y hace sus últimos votos por la felicidad de la patria si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro y vuelvo a nuestro Gabo el épico fundacional de los siglos futuros a recrear la última noche del genio caraqueño. Su último suspiro Examinó el aposento con la clarividencia de sus vísperas y por primera vez vio la verdad la última cama prestada el tocador de lástima cuyo turbio espejo de paciencia no lo volverá a repetir el aguamanil de porcelana descarchada con el agua y la toalla y el jabón para otras manos la prisa sin corazón del reloj octagonal desbocado hacia la cita ineluctual del 17 de diciembre a la 1 y 7 minutos de su tarde final entonces cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las 6 en los trapiches y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que se iba para siempre las nieves eternas la enredadera nueva cuyas campanulas amarillas no verían florecer el sábado siguiente en la casa cerrada por el duelo los últimos fulgores de la vida que nunca más por los siglos de los siglos volvería a repetirse el 17 Simón Bolívar es el último suspiro y meses después expiró también la gran Colombia que presidía el general Rafael Urdaneta lejos de cumplirse los sueños de unión de Bolívar dos de los amigos conspiradores setembrinos Ezequiel Rojas y Mariano Ospina Rodríguez fundaron lo que después se conoció como el águila bicefala del bipartidismo los partidos liberal y conservador que como sabemos fueron los soportes políticos ideológicos y religiosos que hicieron gobierno entre innumerables levantamientos populares guerras civiles persecuciones y hemorragias flaticidas durante más de dos siglos y además fueron los pilares políticos y jurídicos de la desdichada Colombia que sigue sobreaguando en el siglo XXI crecerá su gloria no resistimos la tentación de aludir a un episodio histórico que nos concierne en lo familiar y en lo personal después de las Ezequias el cuerpo del libertador fue depositado durante nueve días en la bóveda de la familia Díez Granados para luego ser trasladado a otra sepultura seis años después un sismo destruyó parte de la cripta y los restos de Bolívar fueron llevados nuevamente al sarcófago de la citada familia situada en la nave de la pistola al lado derecho del altar mayor de la catedral de Santa Marta allí permanecieron los restos del libertador hasta el 17 de diciembre de 1842 doce años después del deceso cuando una comisión al mando del último presidente de la Gran Colombia el general Rafael Burdaneta con la grandeza purísima de su lealtad y fidelidad para con Bolívar hizo cumplir su más ardiente deseo final el de reposar para siempre en Caracas su ciudad natal el genuino y verdadero pensamiento político de Simón Bolívar tantas veces desviado tergiversado ninguneado y echado al olvido de los bronces y las interpretaciones acomodaticias de quien quiso hacer de Colombia la más grande nación del mundo no tanto por sustención y riquezas sino por su libertad y su gloria despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo como lo vaticinó Pablo Neruda en su canto a Bolívar con respecto a su gloria ya lo había anticipado de manera visionaria José Domingo Choquehuanca en la fortaleza roja de Pucará en 1825 esta como lo estamos viendo 235 años después en todos los puntos de nuestra América crecerá con los siglos como crecen las sombras cuando el sol declina bueno dejamos este video hasta aquí para que ustedes dejen sus comentarios y como siempre los esperamos para una próxima emisión que les pareció los últimos días del más grande de América hasta la próxima vamos a ver vamos a ver